sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales y emprendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano anuel doble a le ha mandado este fuerte mensaje a nada más y nada menos que a la dominicana yailin la más viral luego de tener aquella entrevista hace dos días reaparece anuel doble a diciendo estas cosas donde ella habló mal de él diciendo que él no sabe cuánto cuesta un pañal de catalella ni cuánto cuesta la leche con la que ella se está alimentando realmente esto ha dado un gran giro en las redes sociales ya que anuel doble a se ha sentido bastante bastante distraído con esta gran entrevista que ha tenido yailin la más viral con este gran youtube en mi gente realmente esto hay que hablarlo bastante hasta que se tome una gran decisión entre ambos quien pueda tener a catalella durante un tiempo porque anuel doble a exige eso que cada quien la tenga un poco tiempo al año que sean dos o tres veces al año ambos ustedes creen que anuel doble a realmente está en una buena decisión déjenlo en las cajas de los comentarios pero eso no es todo que si mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invitándote que te suscribas activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en un movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión qué piensas de esta gran entrevista de anuel doble a hacia yailin la más viral ahora veamos esto vamos a ver